Con la finalidad de rescatar los valores y fomentar el arte urbano, además de la dignificación de esta actividad, la Inmobiliaria Aguilar del Sureste, empresa socialmente responsable, realizó el concurso de arte urbano en el fraccionamiento Jardines del Sur, en donde participaron 11 equipos de jóvenes de Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, Ciudad de México, Michoacán, entre otros. Bueno, pues estamos aquí ahorita promoviendo y difundiendo el evento de concurso Valores con Colores. Es un evento que empezamos a organizar en conjunto con Pintura Socel y el colectivo de arte urbano aquí en Oaxaca, que se llama Street Talent, y la administradora del fraccionamiento Jardines del Sur. Tiene muchos objetivos, principalmente el darles un espacio a los jóvenes con talento, ahorita en este arte que está muy en boga, de moda, que es el arte urbano. El objetivo es generar espacios públicos y hacerlos atractivos visualmente. La temática que están expresando a través igual y del arte, estos chavos que participaron, pues son comunidad, respeto, la familia y otra serie de valores que al final de cuentas nos sirven para tener una mejor integración vecinal. Pues no solamente en los fraccionamientos, la intención, el objetivo es de que podamos sumar a diferentes actores, igual y al municipio de la ciudad de Oaxaca, al de Santa Cruz, Jocotlán, y pues algunos otros igual y que se quieran igual y sumar a este proyecto y que les interese. Con este evento, la inmobiliaria Aguilar, empresa que ha obtenido el reconocimiento como socialmente responsable por cinco años consecutivos, reafirmó su compromiso con la sociedad y los jóvenes, generando condiciones para su desarrollo y participación activa en la sociedad. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.